Estamos en el tren oficial lanzamiento del trailer de Gritos del Bosque, la película de Jorge Holguín, nueva película donde mezcla la cultura mapuche, los bosques, el terror, terror psicológico y el 3D. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por lo que... No, vamos a dejarle que haga su pega. No, súper bien, muy contentos. ¿Cómo estás, Tiago? Expectando, ¿no? Excelente el teaser. Sí, qué bueno que lo vieron. Yo lo vi ya hace un ratito atrás, no con todo, todo, todo terminado, pero sí lo vi hace un rato y me pareció increíble. Estoy muy embalado, con muchas ganas de ver el trailer final y ver la película, pero la película se viene, no sé cuándo, 2014. A mí algo me contó Jorge que abril podría llegar a ser. Lo importante es que parece que vamos a viajar por varios lugares y parece que... No yo, por supuesto, la película. La película, el arte, el arte viaja. Nosotros los artistas no viajamos, nosotros trabajamos. Exacto. Pero para el 2014 van a tener la película, la primera película 3D del cine chileno y que además mezcla, como te decía, que lo rico y lo lindo de la película que hace crear conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros originarios, nuestros mitos, nuestra cultura y todo a través de este bosque encantado de terror. Por supuesto, yo estoy encantada con los actores también que hay dentro del elenco. Todos guapos, muy buenos actores, debo decirlo, tú sabes, ¿no? No cambió. Yo la conocí hace tiempo, pero pensé que había cambiado y se había puesto profesional, pero no. No. Yo vine a ver a los hombres guapos. De hecho, me llevé un besito, me llevé un besito y dejé un besito marcado. ¿Del árbol? Sí. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, pero... Por lo que veo. Me encantaría. Me encantaría. Tú sabes, yo tan chiquitita, lo miraba hacia arriba. Siempre te ha gustado subir el árbol, pero bueno. Está bien. Bueno, después que confirmamos que la notera de Barri Italia TV se quedó sin voz de tanto gritarle al árbol y su escalarlo y todo lo demás y su nido aparece ahí arriba. Terminamos esta nota con la polera oficial de Gritos del Bosque. Vamos a hacer un zoom in en un dolly profesional que tenemos nosotros. ¡Chic!